Oh, 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 hola, ¿qué más? Yo, yo, yo soy Maya Miel Echeverry, la hija de Nicolás Echeverry. Cuando sea grande, que yo se locotora como mi papá. Que yo se locotora como mi papá. Y si la ves caminando por ahí, la, la, la boca es diferente. Porque nos sirve para hablar y para quedarnos nuditos. Porque si nos quedamos hablando todo el tiempo, se nos acaba la voz. Esto no es producto de la imaginación. ¿A quién me gustan los colinas? Nicolás Echeverry con tu huento. Era una manzanca linda. Y él era tan lindo que se motilaba. Mi príncipe es Nicolás Echeverry. Yo lo amo. Yo toco de mamá. Los ríos son azules hasta que llegaron las montañas que eran negras. Y la montaña era con nieve, no sin hielo. Sin hielo no podíamos hacer un disfar de nieve sin nieve. Ayer era un día muy azul para ir a jugar en la nieve. Entonces a un día salió el lobo y se los comieron a todos. Los rosas en el agua que no se pueden machistar. Los amores que se aman no se pueden olvidar. Hola, ¿qué más? Bueno, le presento a Adán a mi mamá. La hermosa y divina. We have different life, mami. Hola, ¿qué más? Bueno, bebé y yo ha de que cantamos. Vean, tío, que a pasaje sin igual. Porque eres del centro de Colombia. Yo lo amo. Es hermosa y cordial. Porque eres del centro de Colombia. Yo lo amo. O eres hermosa y cordial.